Para mí nuestra cantera, sinónimo de futuro, y para algunos señores, varios chavales, dando por culo, y perdonen mis palabras, pero esto es lo que siento, cuando cuatro personajes juegan con mis sentimientos, y toman decisiones en las edades, y en otros temas que son injustos, y cambian nuestra fecha y nuestra norma, a conveniencia de los adultos, pues les recuerdo, que todos los grupos grandes, los que triunfan hoy en día, están llenos y llenitos de chavales, que fueron camperos días.